Ser Podcast Nadie sabe nada Documentales sonoros Con Andreu Buenafuente Hola, buenos días, aquí Andreu Buenafuente en Documentales sonoros del Nadie sabe nada un programa que hace tiempo que no se hace pero bueno, este es el momento me encuentro delante de la puerta de mi casa donde este año han anidado más pájaros que nunca ¿Lo oyes? y bueno, quería captar este momento esta magia de la naturaleza, este lenguaje y voy a intentar comunicarme con ellos Sí, adelante Este soy yo, ¿eh? Aquí ya Bueno, esta es Silvia ¿Pero por qué haces? Pero he dicho que se callara Silvia ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Eh? No, estás asilbando Estoy grabando para el Nadie Ah, coño, perdona ¿Has hecho? No, he hecho Hombre, pero ya me estaban contestando Ah, perdona ¿He interferido vuestra...? Claro, estaba grabando un documental sonoro Ya, perdona, nene Es que, oye Bueno, pues mujer Pero los pájaros no son tuyos No, ya sé que son míos Pero tú no has oído que yo decía Hola, bienvenidos ¿No me has oído? No, no te escucho Ah, bueno, bueno Pues ahora no digas nada, espera Vale ¿Ves? Ya los has asustado Ya se han cagado Es que, bueno, hasta aquí documentales sonoro Es que, es que no No puedo hacer nada por mi cuenta ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué te ha parecido? Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué nota te ha puesto el profesor Por este trabajo de preescolar? Pues es que, es que, pero, no sé ¿Te has fijado que había un momento que me contestaban? Sí Y ellos se han hecho, las mismas notas, ¿eh? O sea, me estaban diciendo algo que no sé lo que es Pero me estaban diciendo algo Y para mi mujer, que estaba en la ventana del baño Que era afuera Y, hombre Sí, sí Así no se puede trabajar Sí, sí, ha sido ¿Qué te ha gustado? De los... Sí, no No quiero decir ¿Por qué? No por posicionamiento, ¿no? No sé si me ha gustado Ah, bueno Hay cosas que no tengo clara Si me gusta o no Ya Me ha producido curiosidad Está del impacto, ¿no? No puedes procesarlo, ¿no? Sí Lo iba, a medida que lo iba viendo Pensaba a ver a dónde va a parar Claro He visto que no iba a parar a ningún lado No, bueno Pero bien, bien Bueno, pero ha habido este conflicto Finalmente, hay un cierre ¿Con quién tienes previsto hablar ahora? En nuevas ediciones de la sección Bueno, no sé Pero oye, que esto... ¿Ratas? No, no, no Ratas, ¿no? Pero que de verdad que... ¿Tú lo has notado? Porque vivos en el mismo barrio Sí Hay más pájaros que antes Sí, hombre Pero ya sabes que yo tengo... Sí, sí, hay muchos pájaros ¿Es verdad o no? No es tontería, ¿eh? Yo tengo... ¿Sabes que tengo enfrente un...? Ah, no, no, no Mucho más importante que los pájaros No, sí, ya decía yo Los jabalís están enfadados Ah, bueno, yo con jabalís no hablo, ¿eh? Se han enfadado los jabalís Porque les hemos quitado la comida Sí Han cambiado los contenedores Han puesto contenedores anti-jabalí Sí Que no los pueden tumbar Claro Y están enfollingados ¿Ah, sí, eh? Sí, sí, van por el barrio con una cara No, no, no Me dijo un vecino el otro día Que le... Que se ve que un jabalí le tocó con el morro en la pierna ¡Oh! Como en plan ¡Dónde está mi comida! ¡Dónde está mi comida! ¡Dónde está mi comida! Y se ve que fue a su casa Coge un petardo Y le tiro un petardo Ah, muy bien Sí, sí, sí Muy bien Porque mi mujer le dijo ¿Pero qué ibas? ¿Con un petardo por la calle? Y yo me estoy planteando Ir con un petardo ya por la calle Para cuando llegue a la casa Por si hay un jabalí hambriento Pero uno guapo, ¿eh? Uno guapo, un trueno de esos guapos ¡Uuuh! Que parece un disparo Sí Claro, tío No, yo con jabalís no hablo Aunque podría, ¿eh? Sí, claro No, no, no Habla así un jabalí No, no, no No, no, no Y hay personas que también hablan así Bueno, pues ¿Qué? Cuando quieras empezamos Sí, está el público aquí callado Que no da crédito Sí Y dice, hostia Yo para eso he dejado Todo lo que tenía que hacer Para ir Pues espérate Espérate La cadena Ser y el Terrat Presentan Nadie sabe nada Un programa a priori de humor Con Andreu Buenafuente Y Berto Ramírez ¡Epa! Muy bien ¡Ay! Muchas gracias Gracias Muchas gracias Les saludamos desde Barcelona Seguimos en los grandes fastos Del décimo aniversario Décimo aniversario ¿A quién le iba a decir? ¿A quién le iba a decir que era el 10 Cuando yo pensaba que era la temporada 11? Claro La semana pasada estuvimos en Madrid Madre mía, que recuerdos Oye, ¿qué día es? De... Yo qué sé Julio Es julio Y a pronto vacaciones Se para el programa Y... Que no para este programa Ah, no para nunca este programa ¿Por qué no para? ¿Quién lo ha decidido esto? ¿Por qué no para el programa? ¿Eh? ¿Por qué no para? ¿Por qué no para el programa? Hostia, es que todos los programas paran Yo necesito vacaciones Y aparte quita la música A ver, todos los programas paran Sí Incluso hay programas que paran intermitentemente Hay programas que el viernes ya no hacen programa Porque hacen resumen de toda la semana Y si no paran, paran los titulares Y entran los sustitutos Bien, Ángel Barceló Ángel Barceló se va Mira qué disgusto tuvo el día ¿Tú has visto el vídeo, no? Uy, uy El famoso día que sale Pedro Sánchez Y dice, elecciones en julio Y hace, uuuh, uuuh, uuuh Va, va, va Que lo dijo en... El gesto era en catalán Va, va, va 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 Porque se ve que le pillaban las elecciones en... Bueno, porque es tal el esfuerzo De los presentadores de radio Entre los que debemos incluir, ¿no? Sí Que hay un momento que tú ¿Quién se ha reído así de mal? Me cago en dena... ¿Qué ha pasado? Bueno, uno que hemos dicho Somos presentadores de radio Bueno, es igual Esta es el esfuerzo Hazlo tú, hazlo tú Sí, hazlo tú Hazlo tú, payaso Visto de la mierda Bueno, que... Son presentadores de radio Es tal el esfuerzo Que los presentadores titulares Claro Cogen y dicen Se van agotados Se van a la playa agotados Se van a sus mansiones Sí Porque todas tienen mansiones Mansiones de radio Mansiones de radio Radio mansiones Y entra, pues, el populacho En muchas ocasiones Buenos, buenos profesionales Buenos profesionales De segunda línea Con mansiones más pequeñas Sí Mansioncitas Mini mansiones Y ya está Esto ha sido así toda la vida Carlos Francino Mira, Carlos Francino Carlos Francino ¿Cuando llega junio? En agosto ¿Cuando llega junio? 12 de agosto, Francina Carlos Francino Cuando ya llegas a San Juan Sí, ya le huele el culo a playa Ya sí 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 Él lleva petardos en los bolsillos Para tirárselos a otros locutores A los jabalís también Jabalís Que vienen a otros locutores Y le tocan con el morro la pierna Porque tienen hambre Tienen hambre de micro Claro Entonces él les tira un petardo Sí En cambio Menda y Lerenda Sí, aquí otro verano Sin que nadie nos haya preguntado ¿Quién nos haya preguntado? Al menos en la preguntita de hoy ¿Os apetecería trabajar todo el verano? ¿Y la SER no dice nada de esto? No La SER Ya le conviene La SER Pero la SER Yo a todas horas Pondría una cuña diciendo Nadie sabe nada El programa inaudito Que no para Sí Y dice nada Ahí callaos Sí Ellos callaos pensando Bueno, como estos tontos siguen Yo me callo Claro La SER se calla como una puta ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Eh? Yo eso lo hice en verano La SER como en Telequia No le llama prostituta No, no, no Por favor Puta de... Puta de... En la acepción de listilla Claro, claro ¿Qué puta eres? Bueno, es un significado más catalán que español En catalán Ser puta Es ser avispado, ¿no? Sí, algo así Yo te debo decir Lo dices por España Y dices Oye, tío, tú eres muy puta Exacto Y la gente te dice Ahora sí tenemos la fama que tenemos Ya Ahora que dices eso Yo... Por eso no nos quieren Pues vamos llamándole puta A la gente de España Cuando yo trabajaba en Madrid Oye Cuando decimos puta España Es avispada España Pero no lo han entendido Claro, claro No lo han entendido No lo han pillado Claro Claro, también es verdad Es un problema etimológico Lo que hemos tenido aquí Oye, etimológico Era político Era etimológico Lo que también es verdad Es que la SED está ahora con las elecciones Porque claro Es el no parar de las elecciones Y aquí los dos tontos Y los dos tontos Aquí a las tres Mira, yo de verdad Que ahora me acuerdo De que yo soy tonto Pero hubo un tiempo En que lo era más ¿Cómo? Sí, hombre Yo cuando era joven Era más tonto Ah, ¿no estás en el límite ahora? No, no, no ¿Cómo tenía que ser eso? No, hombre, no Yo cuando tenía 18 años Entré en la SED Porque como tú ya sabes Sí, yo bueno, sé Joder, macho Qué rápido Para eso sí que sois rápidos Luego os pido una sintonía Y no la tiráis Cabrones Panda de cabrones Este programa está entrando Con muy mala fallada Sí, sí No lo parecía Cuando los pájaros Han trao Han trao Han trao Han girado Que ha salido A la puerta de su casa Y ha dicho Mira, pájaros Pájaros, pájaros Sí Bueno, era un homenaje, ¿no? Oye, homenaje Que Ya me digo a mí mismo La palabra que he dicho ¿Has visto que he dicho? Oye, homenaje Digo, oye, homenaje Pero a mí mismo Sí Bueno, oye, a mí mismo Que No, sí, muy pesado Que yo cuando era joven Más joven que ahora, claro Pues me gustaba mucho la radio Yo entré en la radio Ya sabes tú Mucho antes que tú, ¿no? Sí, sí Y entonces Y estaba allí Y me gustaba tanto Y tenía cero vida personal Que al llegar a junio Me entró como un pánico Y pensé Hostia, caray yo en verano Claro Ojo, eh, con eso Y entonces voy al director En aquel tiempo Josep María Girona Sí Que tú también lo conociste Fue profesor mío Sí Y se enfadaba mucho Porque a veces le llamábamos Manuel ¿Ah, sí? Manuel Girona Que es una calle de Barcelona Ah, vale Y había una cierta confusión Y aquí decía Manuel Y yo ¡Joder, me lo he hecho un malo! Sí, porque tenía Es un tío Sí, tenía nervio Es un tío de la Cataluña central No central, Cataluña Sí, sí Se llamaba puta 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 Y bueno, tenía mucho carácter Pero gran honestidad Gran persona, ¿no? No confundamos el lenguaje Con sus valores Lo sigue teniendo, ¿no? Sí, sí, sí Como tú lo llamas Y dices ¿Qué collons vols? Sí, sí Sí Bueno, pero no es que te reprenda Es que es así Es así Y entonces Tú tienes que imaginarte Ese Andreu De 18 años Medieval Entrando al despacho Y Hola, Josep María ¿Qué collons vols? Digo Que es que yo quisiera trabajar en verano también ¿Sí? Sí Pues es culpa tuya Entonces esto que nos está pasando No, hombre, no Porque aquí ya lo saben Pero eso tiene un razonamiento histórico en su momento, biográfico, no ahora Y ahora no quiero trabajar en agosto Pues te vas a trabajar Si puedo, ¿eh? Si puedo Si puedo Todo el agosto programa nuevo cada semana Ya Bueno, esto no va a acabar así Esto no va a acabar así Bueno Eh, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bien, muy bien ¿Cambiamos el tono? Sí, muy bien Porque no pasó nada Pero si llega a pasar algo No, muy bien, ¿eh? Hostia, qué genérico, ¿no? Sí, ha quedado muy críptico Sí, sí Pero lo voy a desarrollar ¿En qué aspecto? Estuve en Valencia actuando Uh En tiempo real La semana pasada Tiempo de programa hace tres o cuatro meses Ya, ya, ya Pero en tiempo real la semana pasada Esto es Vivekdota, claro Como la copa en pino Esto es Vivekdota como la copa en pino Valencia Sí El caloret Valencia El caloret falla ¿Cómo está el clima ya? Hostia, una Yo no sé ¿Qué pasa con el sol allí? ¿Por qué brilla tanto? Porque es la luz más blanca, ¿no? Es muy bonita Hostia, pero ¿por qué es más blanca? Porque está más al sur Hombre, pero está más al sur Murcia Y no tiene la luz esa Bueno, bueno, bueno La luz de Andalucía es muy bonita también, ¿eh? Sí, muy bonita Pero es diferente La de Valencia Sí, sí Valencia tiene un color especial Sí, sí, sí Sí, claro, claro No es verdad No dices nada baladí, ¿eh? No, no, no Es que sales del tren y ¡Hostia! Está como muy brillante Como... ¿Vale? Sorolla ¿Sorolla? Me la has quitado de la boca, Sorolla Pues Sorolla Hablando de... Me la has quitado de la boca Tiene una rima buenísima Sí, sí, sí Joaquín Llámale Joaquín Bueno La cosa es Que fuimos a un hotel Sí Estábamos allí alojados en un hotel Bien pensado Porque cuando estás fuera de casa Sí Buscar un hotel Te evita calle, ¿no? Sí Te evita calle Y calle, cajero ¿No? Sí Muy bien ¿Y qué tal? Y había una piscina Y... Una pileta Una pileta Una pileta Y entonces digo Pues me voy a ir a la piscina Y me tiré de cabeza sin... Aviso a gente que no sea lista Como es mi caso Gente que se mueva más por impulso Que por reflexión Como es el caso Sí Comprobad siempre Que la piscina No sea muy pequeñita Si os vais a tirar de cabeza Pero escúchame, Berto Pero si hay unos números abajo No los leí No los leí Tenía calor Tenía calor Hombre, pero calor Que te nubla la vista, ¿o qué? Bueno, pero dije Yo qué sé ¿Cómo iba a pensar yo? Un cartel Que se ve un señor tirando ese tachado No, no, no Hay un montón de cosas, ¿eh? Bueno, pues no las vi Bueno Y yo me lancé de cabeza Y di con el pecho Abajo ¡Bum! ¿Casi un mar adentro? Yo dentro del agua pensé Fins aquí Se ha acabado Pues qué suerte tuviste, ¿eh? Pensé, ya está Ya está Ya está Y... Y... Mar adentro Sí, sí, sí No, hombre, porque pecho Te lo juro que me asusté Porque puede ser costilla para atrás Más que mar adentro Pecho, pecho Fue costilla ¡Bum! Que pensé ¿Yafragma? En ese momento Mil imágenes por mi cabeza Incluso pensé Si llego a entrar un poquito más De ángulo Sí Cuello Claro, claro No, no, no No es ninguna broma No es ninguna broma Pase yo No es ninguna broma Pase yo como imagen ¿Eh? Pase yo No Porque sabes que cuando... Hombre Cuando estás a punto de morir Te pasa lo mejor de tu vida No, pero es que no estuve a punto de morir Ah, bueno, no Yo estoy escuchando podcasts de esos Me gustan mucho No entiendo nada tampoco Pero estoy ahí todo el ratito Cuidado, experiencias cercanas de la muerte ¿Una ECM? Sí, ECM ECM Sí, la medieval sí Pero esta no, ¿no? Esta has tirado la primera que has encontrado Estamos hablando de morir, ¿eh? No irte de vacaciones, ¿eh? Bueno, vale Pues, ¿qué decía? Pues eso, el pecho, pum Vale, vale, vale Que cuando te mueres Sabes que te pasa la película de tu vida Que yo lo pienso mucho Cuando alguien me está metiendo un rollo Pensar Esto me lo voy a tener que comer otra vez Sí O cuando... Cuando voy a ver una de Marvel de estas Que duran dos horas y media Y están ahí troco, troco Pienso esto Lo voy a tener que volver a ver Sí, claro, claro Otra vez Bueno, pero un tráiler te ponen, hombre No, no, no Es todo, ¿eh? No, hombre, no Sí, hombre, sí La experiencia cercana a la muerte Tiene un flash Sí, pero te pasa la película Es como un carro de diapositivas Activado por un simio ¿Y tú te has muerto? No, hombre, pero No te digo que he escuchado mucho Déjame hablar a mí que casi la semana pasada Bueno, pero yo he escuchado mucho del tema Una cosa es la película de la muerte Y otra cosa es En un caso como este Que fue susto Y ahí lo que te viene son cuatro o cinco flashes Ahí el cerebro te pasa Y no estabas Bueno No estabas Ya salve con la muerte Bueno, entonces Me dio Me reservo para la muerte Entonces El miedo fue sustituido por la vergüenza Entonces lo que vio la gente fue Un tipo tirarse de cabeza Muy rápido Atención Estás quizás así ¡Ah! ¡Pum! Entrar y entonces salir De golpe Muy serio Ir para la calerilla Salir Y rígido Sentarme otra vez en la maqueta A esperar que se fuera el dolor del pecho Y estaba con dos miembros de la compañía Con el Mickey y con el Manel Sí Y estaban los dos allí Yo no le iba a abrir la boca Yo no dije nada Solo vieron que me había bañado muy rápido Y que me quede muy callado muy serio Durante unos minutos Como un gato, ¿no? Sí El baño del gato, ¿no? Yo pensando Me he escapado de rascis Hostia, tía Escapado por... Y hasta aquí la anécdota Pero estoy bien Estoy bien Lo único que es verdad Que si respiro hondo Sí Noto el dolor Ah, pues no respires No respires No, porque los... Respira ligero Respira como un perro Así es Porque los golpes en las costillas Duelen mucho Yo una vez fui al médico Pensando que me había dado un infarto Y era un golpe que me había dado en la costilla Claro, claro Sí, sí Que te apretaba el pecho, ¿no? De repente Se ve que me di un golpe en una mudanza Con un canto de un mueble Luego yo me acordé que eso había pasado Pero yo no le di importancia Fue un pequeño golpe en la costilla Sí Pero al cabo de una semana o así Un dolor, un dolor intenso, intenso Y cuando te duele Me dolía la costilla Y pensé ¿Por qué va a ser infarto? Claro, claro, claro Claro, claro, claro Y llegué al hospital y le dije Creo que me ha dado un infarto Ya, ya Y qué rápido descartaron, ¿eh? Sí, ¿eh? No sé qué Me dijeron, no, no Hombre, porque lo ven todo Enseguida dijeron, no, no, no Esto no es un infarto Yo, ¿por qué sí? Que me duele mucho No, no, no Ven todo, hombre Lo ven enseguida Yo creo que tienes cara de no infarto Ya, ya Si te parece Vamos a ahondar un poquito En las experiencias cercanas a la muerte ECM Vale ¿Vale? Venga Estamos con... Ah, pensé que era con... No, hay un doctor ¿No es en inglés? No Vale, vale ¿Puedes hacer el doctor este de la voz rara? Ah, sí, por supuesto Vale, venga Estamos con el doctor Martínez Buenas tardes Martínez Romero Ahí está Martínez Romero, especialista en temas de estos, ¿no? Sí Y concretamente... En temas de estos Concretamente experiencia cercana a la muerte, ¿no? Correcto Eh... Guau Eh... Doctor Eh... ¿Qué? Bueno ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa de morirse? No ha vuelto nadie, ¿no? Porque nos dejamos ya esta mierda No ha vuelto nadie La verdad Que tengamos casos probados, contrastados Sí Hoy quizá no es buen día para esta voz Ya, ya, ya Hoy estoy notando que rasca más que ahí Se está haciendo daño, ¿no? Sí Se está haciendo daño, ¿no? Hoy... Hoy pide pólipo Ya Bueno Hoy amenaza... Amenaza pólipo Vale, pues... Bueno, la cuestión es que... Evidentemente nadie ha vuelto No ha vuelto nadie Estamos hablando casi de prestado, ¿no? Muy bien, muy bien Experiencias Muy bien Por eso se llama experiencia cercana a la muerte Porque cuando es experiencia de muerte Ya es la muerte, ¿sabes? Hay que diferenciar muy bien Entre morirse y no morirse, ¿no? Porque morirse es binario Morirse es binario Es uno o cero No puede... Cuando usted dice Estoy medio muerto No es verdad No No es verdad Estoy muy cansado Estoy hasta los huevos de... Sí, sí, sí Lo que sea Lo que sea Pero nunca está usted muerto Ya, ya, ya ¿Por qué? ¿Por qué? Como médico Me puedo yo... Usted se preguntará ¿Cómo? ¿Cómo puede...? ¿Pero usted es médico? Hombre, así me ha presentado usted Ya, ya, ya Vale, vale Usted dirá ¿Cómo el médico Rápidamente es capaz de determinar Si... Si esta persona no ha muerto? Yo uso un sencillo truco Que es... Si la persona me lo está contando Sí, 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 sí Yo rápidamente colijo Que muerto no está Muy bien Vale ¿Cuántos años es de experiencia? Bueno, y usando esto A lo que yo llamo sentido común Sí Pueden llegar ustedes muy lejos Como especie Pues... Un chorreo de razón Me lo ha dado usted Sí, sí, sí Sí, chorreo es mi segundo nombre Vale Pues haga usted gárgaras Con una clara de huevos Se lo recomiendo Va muy bien A ver si le lubrica Porque tiene que tener usted Madre mía La tráquea Todo el sistema este de fonación Tiene la tráquea Usted lo tiene como de pana, ¿no? Tiene la tráquea Como un brócoli rumanesco Joder Son fractales Es horrible Sí, sí, sí Muy bien, brócoli Me pasa... Sí, cállese, por favor No, cállese ya Yo no mastico ya Al pasar por la tráquea Lo tritura todo La propia tráquea Está tan rugosa Está dentada, ¿no? Que yo no hace falta que mastique Tengo los dientes preciosos Ya... Hace 15, 20 años Que no uso los dientes Hostia... Tiro la comida directamente Sí, ¿eh? Como un pelícano, ¿no? Traga al pez como un pelícano Bueno, doctor Anda, váyase, por favor Que está todo el mundo en casa Haciendo... Venga, va Bueno Tenemos aquí unas cuantas cositas Preguntas Cuestiones Y si el público aquí presente Quiere comentar algo Pues también, ¿eh? Oye, ¿sabes que me estoy haciendo Un chequeo en el sitio Que te lo hiciste tú? Hombre, muy bien Sí ¿Qué tal? Pues muy bien Con Rosauro, ¿no? No, ¿cómo se llama el doctor? Ruperto Ruperto, exacto Sí, sí Perdón, perdón Me ha acercado Ruperto Es maravilloso como nombre, ¿eh? Sí, sí Yo se lo dije, ¿eh? Sí, sí, yo también Bueno, yo no me atreví Porque no le tengo confianza todavía Yo tampoco Porque él me dijo Me dice Berto Es... ¿Qué es Berto? Digo No le dije un nombre Pero dije Alberto Dice, ah, porque podría ser Alberto Podría ser Roberto Sí Dice, yo soy Ruperto Parecía una broma, ¿eh? Parecía un gag Hostia, pues le podías decir Usted llámase Perto 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 Le he quitado la ru Tú le has quitado el al, ¿no? Sí Perto y Berto Como dos payasos, ¿no? Coméntaselo No tienes confianza, ¿no? No te ves Todavía no No, pero es muy majo, hombre Todavía no Me hicieron lo del oído Sí Que me dijo la chica Que había escuchado el programa Y tú habías dicho Que era muy simpática Lo puedo corroborar Sí, hombre Fue muy simpática Un abrazo Desde aquí a Tere Tere, se llama Tere No, Tere no es la que te hace lo del oído Ah, ¿no? No, Tere es la secretaria de Ruperto Ah, yo dije que la que... O secretaria, o no sé La que organiza Tere organiza La enfermera Pero la que te hace la prueba Del oído Sí Y estableció una cierta competición Entre tú y yo Pero la protección de dadas Se la pasó por el forro, ¿no? La protección de datos Entre tú y yo La gente considera Que somos la misma persona Y entonces Les parece bien Darnos los diagnósticos No, no Me tranquiliza mucho Que vayas tú y digas Hostia, pues vino el Andreu Y madre mía, ¿eh? No, pero me confirmó algo Que yo ya sabía Que estás un poquito Cartoneano del oído Me patina un poquito el embrague Sí, dijo Se está secando Dijo Andreu Uh, uh, uh Es así un poquito Está... Protección de datos relativa, ¿no? Sí, sí, sí Pero me dijo que... Sí, tengo el derecho Que va bajando Sí, sí, sí Pues yo lo aprovecho, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, le saco provecho a eso ¿Para dormir? No, en casa Ah, ja Cuando me llaman para hacer cosas Yo oigo Lo oigo muy suave Tengo las cosas de decir Está lo suficiente Tengo ya medida la distancia Esto no lo di que no salga de aquí, ¿eh? Tengo medida la distancia En la cual puede colar Mi problema de... Sordera incipiente ¿Ah, sí? Sí Yo... Y entonces yo hago como que no oigo a nadie Porque ya sé que es una orden Claro O un encargo Por el tono, ¿no? Como los perros notas Sí, sí, sí Por el tono Entonces viene más cerca La persona dice ¿Ostras, qué te he dicho esto? Digo, perdón La persona seguramente es tu mujer Sí, de mi cachete Porque no creo que te dé orden Es tu hija No, y dice Que no lo has escuchado Sí, sí Sí, también Digo, no, no lo he escuchado No lo he escuchado Es que estás súper sordo Digo, ya, ya Tengo que ir Bueno En fin ¿Pero tú cómo estás? ¿No te han dado resultados? Me dijo que del oído Muy bien ¿Sí? De la vista Ha empeorado el asunto Claro Sí Veo menos que un pescado por culo Ya, ya Y en general Todo lo que fueron viendo allí O sea, todo lo que eran pruebas Que ya daban el resultado allí Todo bien Pero no te han dado el global todavía No, no, tengo que ir a pasar ahora el examen Uy, uy Pues ahora son esos momentos delicados Sí, sí, ahora es un momento delicado Sí Ahora es cuando Ahora es cuando pintan bastos Ya te diré, ya te diré Bueno Lo decimos aquí Sí, sí, sí No hay ningún problema Oye, pues me han detectado tal Aquí, con esta gente Sí, perfecto Antes que a tu familia, ¿no? Exacto Ya, ya, que escuchen el programa Vale Una pequeña pausa Y seguimos ya con Plenitud de Facultades Nadie sabe nada Con Andreu Buenafuente Un desecho Y Berto Romero Un despojo clínico Y un pollo de goma Bueno, a ver Ahora ya sí que No, a lo mejor Unas preguntitas estaría bien, ¿no? Mira, Guillem desde Figueras Dice, hola Andreu y Berto Tengo 30 años Y el otro día me despertó Por primera vez un pedo mío Me pilló por sorpresa Y no supe cómo reaccionar Ya lo hablamos en el programa Esto no puede ser Esto me ha pasado a mí Esto no puede ser Esto me ha pasado a mí Yo me hermano Me hermano con Guillem Sí Yo me he despertado De una flatulencia Pero, ¿cómo dices? ¿Tu hermano? No, mi hermano Mi hermano no me... Ah, ¿no has dicho tu hermano? No Yo me hermano con Guillem Ah, vale, vale, vale Que a mí me ha ocurrido eso Ah, es que has dicho Que mi hermano Guillem Digo, yo conozco al otro hermano José Antonio Sí, sí, sí Este que habla así Pero a Guillem no tiene Son tu hermano Yo he despertado a gente Bueno, eso sí Eso sí Esto es bastante más habitual Pero despertarte a ti mismo Sacarte del sueño Sí Buah Pero eso es un retumbar Sí, sí Eso tiene que ser un retumbar muy potente Terremoto, terremoto Guau Tengo un amigo que ha estado en México Hace un mes Y dice que ha vivido terremoto, ¿eh? Sí, ¿eh? Habido temblor ¿Seguro? ¿No fue un pedo? No, no, no No, digo, como comen picante Yo qué sé A lo mejor se une toda la Ciudad de México A la vez Reque Y la mueven, ¿eh? Sí, sí Bueno, no, no Lo hablamos aquí en el programa esto, ¿eh? ¿Lo del pedo? Sí Sí, sí Es lo que estoy diciendo No, pero no Que yo lo conté Que yo me desperté a mí mismo Pero que aquí llegamos a la conclusión que no Ahora estamos como negando nuestras propias tesis ¿Cómo que llegamos a la conclusión que no? Coño, que no olías el olor durmiendo Pero si yo me desperté de un pedo ¿Cómo podemos haber llegado aquí a la conclusión de que no? Pues chato Es como que yo venga y te digo Tengo las uñas de los pies largas Y lo debatimos Y llegamos a la conclusión de que no O sea, negamos una verdad objetiva a través de un debate Bueno, no sé Yo recuerdo No me pregunten mucho Pues ya sabes que yo retengo lo justo Pero recuerdo haber hablado aquí Incluso con un médico Un especialista Buenas tardes Buenas tardes Puede ser que incluso fuera usted Es probable O fui yo, no lo sé Que... No, no, no va a venir este señor más Porque me jode la garganta Bueno, en fin ¿Alguien quiere colaborar? ¿Una persona del público? Sí Sí, hola Ha sido... Perdona, pero ha sido precioso lo que ha ocurrido Sí Porque tenía al micro una chica Y cuando digo alguien quiere colaborar La de delante levanta la mano Sí Entonces se da cuenta que es la de atrás la que tiene el micro Y ha habido un momento de bajón tremendo Oh Bueno, ahora lo compartiremos Sí No, no, no Sí Va sobre este tema que estamos hablando Sí, sí, sí Pues lo llamaré experiencias cercanas a la peste Ah, muy bien Y nos sirve la misma música Muy bien ¿Te parece bien o no? Sí, perfecto Así reciclamos música que también es bueno y sostenible para el medio ambiente Venga, va Adelante ¿Cómo te llamas? Carlota Hola, Carlota Bienvenida Cuéntanos tu experiencia que seguro será muy agradable para todos Yo también me hermano con la experiencia de despertarse con los perros propios Con el propio perro Sí Soy como perrete que me pasa cada dos por tres Sí, eh Pero mi aportación es que... ¿Te pasa a menudo? Sí Mi pareja puede ser... puede dar testimonio de ello Su pareja... Pues si te despierta a ti, supongo que para él es un auténtico cataclismo No, se caen los cuadros de las paredes O sea, no son pedos apestosos, son pedos... No, no, estamos hablando de aparato eléctrico Sí, sí, sí Oye, ahora que dices lo de la pareja, es la prueba de fidelidad amorosa más grande que hay Bueno, esto es un debate, hay gente que no pasa por esto Bueno, perdona Yo conozco gente que no... Hay una persona del equipo haciendo que no con el dedo, que es muy asquerosita Sí Ya la conozco yo a esta Bueno, 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 vale, vale No, yo no, yo no Cuéntanos más, Carlota, cuéntanos más Ya lo verás, en un camerino te vas a comer uno Sí ¿Has pensado en cambiar la alimentación? ¿O ya crees que forma parte de vuestro diálogo, no? Yo creo que es por mi anatomía, que mis nalguitas rebotan así Así, ¿eh? Puey, qué bien ¿Tú crees que es una... sí, sí, es la forma del instrumento, ¿no? Sí, el instrumento sonador Lo que diferencia a una flauta de una tuba, por ejemplo, es la forma del instrumento La caja de resonancia Porque al final es aire pasando a través del instrumento Sí, sí ¿Tú crees que de alguna manera tus nalgas ejercen como una lengüeta, ¿no? Como... Como un saxofón, ¿no? Como... Sí, sí Como una graya Sí, sí, como una graya, exacto Bueno, depende, depende, ¿no? Un saxofón, casi Bueno Oye, Carlota, pues maravilloso De verdad que yo creo que has ganado muchos puntos con tu pareja ahora mismo Que no dice nada, está mirando hacia el suelo, o sea, aparece ¿Te has fijado? Está como diciendo, sí, sí, claro, claro Yo creo que... Solo quería añadir que... Adelante, por favor Sí, hombre, por favor No te quedes nada adentro Claro, claro Que... No me doy cuenta, me despierto, pero no me doy cuenta Y a veces le digo, ¿qué me has dicho? Y él me mira... ¡Oh! Ha empeorado Me mira riendo Me mira riendo y yo, ¿qué pasa? Claro, claro O sea, confunde su ventosidad con la voz de su pareja ¡Guau! ¿Le puedes pasar el micro para que hable? Para que vea qué tipo de voz tiene ¿Cómo está ese hombre? ¿Cómo está? Hola Creo que voz de pedo no... No, es una voz aguda Esperaba a alguien... ¿Cómo lo llevas, tío? Está bien, bien Sí, ¿eh? Sí, muy bien Forma parte de la cotidianidad, ¿no? Sí, bueno, al final ¿Te has planteado responder? Iniciar un diálogo Sí Yo lo intentaré algún día Muy bien Pruébalo Porque a lo mejor esto también Los vecinos estarán contentos, ¿no? Dice, mira, ya están hablando otra vez Sí, bueno, como... Bueno, si te parece ¿Le podrías pasar el micrófono a la persona de delante? Sí, claro Que es la que ha visto como su vida se desmoronaba Ven ¿Qué ha ocurrido? Seguimos en experiencias cercanas a la peste ¿Cómo te llamas? Me llamo Martina Martina Soy de Polonia Ajá Y os traje una bolsa con productos polacos No tenía nada que ver con lo que está... Tiene que ver, tiene que ver Son productos flatulentos Pueden causar ese tipo de eraxi Siempre me ha encantado Polonia Sí, de verdad Sí Por favor, desplácate hacia Polonia Voy a desplazarme hacia el consulado de Polonia Hacia la parte polaca de nuestro público Venga No es muy elegante la bolsa Muchas gracias Oh, cuántas cosas ¿Puedo ir allí a la mesa y lo voy viendo a ver todo lo que es? Todo alimentos, dulces, ¿no? Sí Venga, poniéndose una música que nos recuerde a Polonia Por favor, Ramón Muchísimas gracias Vamos a ver, en primer lugar Ogrot polski Ogrqui pizzone Sí ¿Esto qué es? Lo he pronunciado bien, ¿no, verdad? Eh... no No ¿Cómo sería ogrot? Ogrqui quizzone Ah, ogrqui quizzone Ogrqui quizzone Ogrqui quizzone Son pepinillos fermentados ¿Cómo? Pepinillos fermentados Ah, sí Está riquísimo Sí, sí, para ti Quédatelos tú Sí, sí No, que te va a gustar Te va a gustar Sí, sí A mí me flipan Sí Me gustan mucho Pepinillos fermentados Bueno, ¿en qué? ¿En qué? ¿En qué? No, es la típica receta polaca Fermentamos en heces No, verdad No Está como en vinagrito Ajo Buenísimo Eneldo Buenísimo Buenísimo Esto da un gusto a los platos Eh... Mayones Mayonesa, ¿no? Mayonesa Pero aquí yo me traigo siempre la mayonesa de mi país En serio, ¿eh? Que no hacen aquí, en España Bueno L'han prohibido ya Aquí es como más industrial Ah, ya Ah ¿Has probado la Lioli? Eso sí Eh, ahí te he ganado, eh, Martín La Lioli Más, pero... Ostras Esto es muy importante Vodka, uff Sí Es decir Eres polaco Si te tomas un tupito de vodka Con el pepinillo ese Ya Y vas a hacer el examen Bien, bien Bueno, somos catalanes Sí Sí, sí Estamos ahí Sí, sí, sí ¡Hombre! Ah, ¿qué ha pasado? Gracias, gracias No, no, no Bueno, bueno El aplauso tímido, eh Tímido La semana pasada Se venía abajo Bueno, ¿qué? Ah, no sé No, yo Es que es algo de la caja Ya, ya, ya Sabe la caja con la música Pues ahora le presento el siguiente producto A ver, esto es... Twarok poltsutsi ¿No? Twarok poltsutsi ¿Cómo? Twarok poltsutsi Yo no voy a hablar polaco ¿Os parece? Eh... Yo no... ¿Vale o no? Esto es un queso fresco Es requesón El típico requesón polaco Muy bien Y por último Buenísimo Bueno, estos productos son como más... Te puedes ensuciar y todo Madre mía Esta mosquera de montón Un pescado ahumado Un chorizo Y una... Uy, esto es una especie de mojama, ¿no? Como... Esto es un pescado Es un pescado Hombre, a mí me gusta mucho esto Esto es la arangada catalana A ver... Oh, está buenísimo Un amor, buenísimo A ver... Déjamelo oler Es un pescado azul Hombre, esto me gusta mucho Ahora, esto es indigesto del cojones, ¿eh? Yo como mucha de esta Bueno, encargo a veces arangada Nadie en mi familia quiere Huele como... Pero... Te lo desmonta a un supermercado, ¿no? Madre mía, qué bueno Muchas gracias ¿Viene todo de Polonia? Todo de Polonia Bueno, de... Aquí de unas tiendas polacas Y el pescado este es... Sí, ¿eh? ¿Qué pescado es? Caballa Caballa Caballa, caballa Bueno, yo lo que lo quería... Muchas gracias Gracias, gracias Yo lo quería una mezcla, ¿verdad? Bueno, de todo Yo mojaría la caballa 24 horas en vodka Sí Para que cogiera... Bueno, empapara Luego, la herviría Bien untada en la mayonesa La mayonesa, sí Rodeada de pepinillo Esto de polla en vinagre Que tenías aquí De pepinillo en vinagre Sí Trojaditos Muy, muy pequeñitos ¿Y el queso fresco? El queso fresco Como Philadelphia encima Y luego unos taquitos de chorizo Hostia Tú te comes, hijo Y quedas con el novio de la chica delante Para echar una siesta Y has visto que es moreno, ¿no? Pues se queda el vino Venga, hasta luego Hasta luego Muchísimas gracias Madre mía Nos vamos Nos vamos Viajamos desde Polonia hasta Bogotá Venga, muy bien En Colombia Madre mía Dice, hola, buenas tardes Soy piloto de aerolínea Y he escuchado que Piloto de aeronave soy Escolta, piste Dame aire Con tu abenico Que esto es de Barcelona Y a mano de Piloto de aeronave soy ¿Sale la canción? Sí, sí Soy piloto de aeronave Sí Lo dice él Un piloto de aeronave Como un burro amarrado a la puerta del baile Sí, sí Piloto de aeronave Perdona, me ha salido así Me ha salido Te respeto ¿Por qué me gusta este programa? Porque no hay filtro Sí, sí ¿Por qué no me gusta a mí? ¿Dizás por lo mismo? Bueno, pues ya está No, no, en serio Enhorabuena Gracias Dice que Soy piloto de aerolínea Y he escuchado que En la mitad de nuestro vuelo La azafata ha preguntado a todos ¿Se encuentra un médico a bordo? Y lo primero que he pensado ha sido ¿Aquí qué va a haber? Un abrazo Y muchos amantes Hostia, qué bueno Qué bueno Bueno Si me permites Berto Invitaría a todas las compañías De aerolíneas De piloto de aeronaves Hoy Que incorporaran eso En la comunicación Con los pasajeros Que los La sobrecargo Que el propio Sí Que el propio sobrecargo O Que comunique Que diga Hay algún médico Aquí que va a haber La gente Y que luego Hostia, pero eso es lo peor Que puedes escuchar en un vuelo O te entra mal cuerpo Hay cosas peores Que puedes escuchar en un vuelo Sí Sí Despirarse de sus seres queridos O cómo se acerca esa torre Ya, ya, ya O un micro Ya, ya Puestos a escuchar cosas peores Estás peor O micro abierto Y decir Pero no pusiste más gasolina Un diálogo entre los dos pilotos Que se dejen en el micro abierto Terrible, terrible Manuel desde el EPE Hombre, el EPE Hombre De Colombia al EPE A ver En el trabajo Mi compañera de despacho Tiene un bote de gel íntimo En la estantería Me tengo que cuestionar algo Pues si Debería ser más limpio Que desconfiado A lo mejor Sí, sí Pero en el trabajo Sí, tiene un gel íntimo En la estantería Sí, sí Pero a lo mejor Se lava las manos Con el gel íntimo Ya, porque esto del gel íntimo Para ¿Podemos hablar un momento de eso? Sí Bueno Es que ¿Qué tiene el gel íntimo Que no tenga Mucho cariño Mucho cariño Vale, porque es como la élite De los geles Sí ¿Te has dado cuenta de eso, no? Están los geles normales Esos de farmacia Que valen tres euros Que dicen Madre mía Sí, pero luego está el íntimo Y luego el íntimo Che, cuidado Me parece muy buen nombre Porque había otras opciones Sí Y Se descartaron Tenían una lista Y hicieron un brainstorming Sí, sí Dijeron Y primero La va coño No, no, no Pero no Hombre, va Hombre Va No, pero yo lo entiendo Es una zona íntima Es una mucosa Es como una herida abierta Eso está siempre Sí, sí Aunque dicen que Una herida abierta Aunque dicen que Es un espacio de geles íntimos Nunca creí que lo haríamos Tengo entendido que es una zona Que se autolimpia Que es como un gato Como el perro de los perros Que lanza una grasa Y se limpia solo Sí, que es como la saliva de los perros Que dicen que Que Bueno, a ver Es que te digo esto Porque Bueno, que está preparado Para Coño, si es una cosa Que está siempre Ya, ya, ya Siempre está pH bajo Claro Debe tener ¿Qué es el pH? ¿Eh? ¿Qué es el pH? Cuando dices es que no lo sabes No ¿Qué es el pH? Hombre, pues eres muy observador Ya Porque dicen No, no, es que el gel íntimo Claro, el pH es mucho más bajo Claro, el pH es mucho más bajo Lleva menos alcohol Claro Lleva menos alcohol ¿Qué pasa? ¿Que te puedes emborrachar Con el champú o qué? ¿Qué alcohol? ¿De qué alcohol estamos hablando? ¿Y por qué no hay gel? O sea, el gel íntimo Ahora Esto denota una ignorancia supina Pero estoy en el programa adecuado Hombre, por favor Aquí no sabemos nada De nada Es también para hombres Entiendo Bueno Ah, es que claro Es que claro Sí O sea Que exista gel íntimo Para señoras Sí Y nosotros Sigamos aquí como Esto no es para mí Sí A lo mejor es para los dos Pero como somos unos cerdos Claro Exacto Claro Y siempre estamos cuestionándonos Y las mujeres entre ellas A lo mejor hablan Diciéndome Pues serio Yo te digo una cosa A ver cuando empiezan a lavarse los huevos Yo te digo Con el pH adecuado Yo te digo una cosa Que luego Sí Que luego No tengo gusto a pH elevado Ya, ya, ya Que te digo una cosa ¿Sabes? A mí, Berto, se me ha reprendido en casa ¿Sobre qué? A mí se me ha reprendido esto A mí, sin entrar en detalles Que... Pero hay un gel íntimo Encima del bidet Sí Como un altar Está allí El bidet es el altar De las partes íntimas Y su cáliz Es allí Un gel íntimo Y yo siempre lo he visto allí ¿Y tiene forma como Como el Aquell Aquell Aguas de Montserrat Que tiene la forma de la virgen No, no tiene forma de virgen No Y a mí se me ha reprendido Se me ha dicho Como que no dice la cosa Oye Aquel gel íntimo allí Sí Está para que lo uses tú también Ah, pues claro Que yo he correspondido Yo me lavo, ¿eh? Claro No, me sentí un poquito cuestionado En mi higiene ¿Alguien va a aportar algo de luz En un lugar en el que Frecuentemente hay mucha sombra? Sí, sí, sí Vale Y mucho jabón también Mucha oscuridad A ver A mí sí que tiene razón Que el pH O sea El pH El pH del cuerpo Es diferente al de la zona íntima Claro Y los jabones ¿Más alto o más bajo? Más bajo ¿Más bajo el del cuerpo? Más ácido Más ácido Es más ácido abajo ¿Ves? Sí, sí, sí Sí, sí Eso sí que lo había notado Sí, sí, sí La acidez lo había notado Sí, como piña en almíbar, ¿no? Es como... Sí, sí, sí Y el jabón íntimo Se puede usar tanto en hombres Como en mujeres ¿Ves? Claro Y se debería Se debería Sí O sea, ese señor Que se tira el primer gel Que encuentra El rasca Rasca No está Mal Está tonteando con el pH, ¿no? Porque yo también tengo Nosotros también tenemos el pH más bajo Allí entiendo, ¿no? Sí, sí De ahí la acidez también Sí, sí Claro, claro, claro Hay gente que lo tiene bajo cero Incluso el pH Pues hagamos una campaña aquí Para que los señores Y los hombres Empiecen a lavarse Con el pH adecuado Los huevos Perfecto Pues me parece De las pocas cosas útiles Claro Que se han dicho en este programa Muchas gracias Muchísimas gracias Ahora También te digo También te digo ¿Pasa algo Si te lavas la cara Con el... Con lo... No Porque a pH más alto Un pH bajo No te afecta No pasa nada No pasa nada Igual que por ejemplo Cuando te pones una crema solar No es la misma crema solar La del cuerpo Que la de la cara Pues mejor no lavarse La zona íntima O sea, la cara Con el jabón de la zona íntima Pero por ejemplo Por ejemplo Te voy a decir Me interesa mucho El otro día fui a comprarme Una crema solar Y yo la quería de spray Sí En eso soy un poco pijo Porque pienso Me da como menos pereza Echármela en spray Que tal Ya Y dije Quiero una crema solar en spray Y me dijo Pero vi que la única que había Era para niños De 50 Protección 50 Pero para niños Dije Pero están Yo en mi ignorancia Le dije Están no la por coger Porque es para niños Y me dijo No, no Si que puedes Sí Dijo Tú puedes ponértela de niños Pero el niño no puede ponértela tuya ¿Será que el niño tiene el pH también? No, no El niño no tiene ni pH No, no Porque normalmente Las de niños Las hacen más resistentes al agua Porque como entran salen Perdona ¿A qué te dedicas? Eres dermatóloga ¿Quién eres? Yo soy farmacéutica Ah Oye, pues ya que estamos Mira No, una cosa Es que esto me interesa ¿Sabes los peelings? Las cosas para hacer No, perdona Yo me hago peelings Sí, ya se ve Mira qué piel tengo Sí, sí, sí En los codos no te haces peeling No, no, no En los codos no Pero una vez también Como la rodilla de un elefante Bueno, espérate, espérate También fui reprendido en casa Porque me dijo mi mujer Oye, ¿no te harás peeling del cuerpo en la cara? Claro Yo voy acojonado Yo entro al baño y voy acojonado A ver el íntimo A ver el peeling Y digo Hostia puta Por eso no sé Entonces dije Hombre, pues sí Un campo de minas No No, porque a lo mejor El del cuerpo es más rugoso Y Ya te digo yo Que el suyo Terosiona más la piel Porque la piel de la cara es más fina Y la del cuerpo es más Es más gruesa ¿Quién lo ha decidido eso? Dios, Dios La anatomía Dios Dios cuando nos hizo piel Es que también Hombre, pero perdona No ¿Y por qué poner tantas variantes en un mismo cuerpo? Pon la piel toda igual Claro Pero eso es también porque lo hemos decidido Toda la parte Todo el cuerpo es importante la piel Ahora claro La que se ve más es la cara Que no hablamos de importancia o no Hablamos de De delicadeza De diferentes tipos de piel Texturas Texturas Bueno, mira Que no se haga de aquí Yo con la del cuerpo A poder ser seca Que he dejado He dejado el frasco abierto Que es como Como fregarse terrones de azúcar Y me Oye Perfecto No pasa nada No se me borran las facciones ¿Me entiendes? Ya está Hombre, es que hay mucho Mucha tontería, coño Y si no me ve mi mujer Ojo lo que voy a decir Con champú Me lavo el cuerpo también Y pienso Esta es mi revolución ¿Sabes? Ya está Pero A ver La última mirada que te ha echado Mientras soltaba el micro No era buena, ¿eh? Ya, ya, ya La mirada como diciendo Mi imbécil Vale, vaya Imbécil Toda una vida de trabajo Para que tú digas ahora Que te lavas con un estropajo Mira, atención Ahora volvemos de Lepe No sé dónde estábamos A Maracaibo Venezuela Maracaibo Hombre Es un día de morir Que sea aquí Donde yo nací Que sea aquí En Maracaibo La Unión Bueno, y esto que ha segmentado A la audiencia ya Y ha dejado solo A viejos pellejos No, perdona La Unión La Unión La Unión Explícale a un chaval Quién es La Unión Bueno, pues Ni la europea conoce Pues que la Esta te incumbe Esta te incumbe Y nos meten En una sección De lenguaje casual humorístico LCH LCH Vale Y te afecta a ti Venga, o sea Luis Sibira Desde Maracaibo Luis Sibira Dice ¿Qué significa esa frase Que dice Arroba Berto Guión Bajo Romero Pone Tu nombre Como si fuera Porque lo ha escrito Por Twitter Ah, vale Cuando se refiere A cuestiones de dinero Dice Dos puntos Aje Manenare No Ajare Manenare Tres palabras Y la repite Ajare Manenare Me parto de risa Cada vez que lo veo decir Pero la duda Me carcome Esto igual es Igual Igual habría que haberlo leído mejor ¿No? Leo tú Vale Es que no he entendido nada Coño, porque no prestas atención Te quedas con el fallo Y pierdes el contexto ¿Qué significa esa frase Que dice Berto Romero Cuando se refiere a cuestiones de dinero? Dice Ajare Manenare Ajare Manenare Ajare Manenare Bueno, porque a veces Ajare Manenare Yo que sé ¿Qué significa? Pero esto viene Pues es chiquito Del chiquistaní, ¿no? Pues hago así Hago el signo internacional del dinero Ajare Manenare Que es los dos El pulgar y el índice Frotándose El frote El frote Esto es el signo internacional del dinero Sí, sí Esto es en toda parte del mundo ¿Hacelo así? Sí, sí, sí Igual algún país No lo tiene Igual en Albania Esto es Sí Por decir algo Ya, ya, ya Un país que me ha venido Sí, sí, sí Igual es Me hago pelotillas De la nariz Pero en general Esto es dinero Ya, ya Entonces yo le añado Ajare Manenare Ajare Manenare Ajare Manenare Bueno, no sé por qué Bueno, en fin Porque he hecho mucho de menos a la chiquito Es un vicio, sí, claro Mira que hay gente que se podría haber muerto Y se ha tenido que morir de él Ya, ya Yo lo he hecho de menos Sí, sí ¿Qué quieres que te diga? Es verdad, es verdad No he hecho mucha gente de menos A chiquito sí Sí, sí, es verdad Bueno, pues un recuerdo para chiquito Y ya lo tiene explicado el amigo de Maracaibo ¿Vale? Muy bien Venga, últimos minutos del programa Escasos minutos para hacer una rápida ronda de preguntas y respuestas Vamos, pues ya Las uñas y el pelo están hechos de lo mismo Queratina Y si tuviese menos pelo en lugar de uñas y uñas en lugar de cabello Hostia Pros y contras Bueno, serías como un armadillo, ¿no? Como un armadillo Tengo entendido que los teclados Sí Los teclados están hechos de queratina, ¿no? Muchos teclados Ah, sí El caparazón de muchos insectos es queratina Ajá Y yo había escuchado que había algunos teclados ¿De ordenador? Que se hacen por queratina Sí, ¿eh? Y fantaseé desde pequeño de no cortarme nunca las uñas Luego fundirlas como una especie de crisol Sí Un crisol de uñas Muy bien Que hiciera una pasta de uña Y luego fundirlo en un molde y hacerme un piano con... ¡Oh, wow! Joder, qué fantasía, ¿no? Sí Era una fantasía y como tal es libre Bueno, pues mira, este sigue en este tema desde Bilbao, dice El pelo, de cabeza a pelo, barba De cabeza a pelo, barba Cortar hay que... Para sin fin no crezca, ¿no? Sí, ¿eh? Obvio Sin embargo, resto cuerpo ¿Risto? Eso no ocurre ¿Risto o me gire? No, resto cuerpo Ah, resto cuerpo Resto cuerpo Bueno, lo leo en el castellano, ¿no? Sí, sí, sí El pelo de la cabeza y la barba hay que cortar para que no crezca sin fin Sin embargo, en el resto del cuerpo no ocurre esto Eso ya lo hemos hablado, limitador de pelo Los limitadores Sí, sí Andreu ya un día definió que el pelo del... Hablaba del pelo de los testículos Del pubis, el pubis, el pubis Que tiene un limitador, limitador de pelo Me fascina que la naturaleza decidiera que un pelo crecía y otro no Eso me fascina Y lo agradezco Sí, hombre Y lo agradezco Pues tú imagínate tener que ir al peluquero Correcto Y tener que decidir también otro peinado para esa parte Exacto Bajarte pantalón, bajarte calzoncillo Hazme un flequillo Eso Quiero mullet Quiero mullet Mullet en la polla O hazme esto que llevan a los chavales jóvenes que hacen como una teja que cuelga Sí Me haces una teja, por favor, que me cuelgue Que me cubra todo el armadillo Bueno, en fin Muchas gracias a todos Volveremos Quizá menos marrano la semana que viene Un programa que empezó con el sonido de pájaros Y acabó con peinados en los huevos Venga, hasta luego Adiós Acabas de escuchar Nadie sabe nada Para no perderte ningún episodio Síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la Cadena SER Y en la plataforma que prefieras Escúchanos en directo en la SER Los sábados a las 12 del mediodía Cadena SER La radio Acabas de escuchar Acabas de escuchar No, 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 no